Los concejales del municipio de Ituango estrenaron computadores, gracias al programa Colombia Responde. Esta dotación hace parte de la gestión del alcalde de Ituango, quien además gestionó para la adecuación del recinto, el cambio de escritorios, la implementación de sonido profesional y la amplificación del mismo. El objetivo es que nosotros como concejales nos preparemos en todo lo que tiene que ver con la era de la informática. Ya sabemos que el consejo es una escuela donde aprendemos muchas cosas, pero tenemos que ir de acorde con todos los sistemas de comunicación que hay a la mano. La dotación de computadores va ligada a la capacitación en herramientas tecnológicas. Los ediles están aprovechando la oportunidad para aprender sobre las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos el internet, tenemos también la radio, estamos manejando programas a través de las emisoras, tenemos que manejar también las redes sociales. Además de todo, los equipos poseen internet, lo que permite una investigación en tiempo real sobre los asuntos que atañen en las sesiones. Tenemos también una impresora que nos va a ayudar para manejar material de escrito. Todos estos materiales los concejales nos estamos preparando para que los podamos manejar adecuadamente, dándoles un buen uso y con sentido de pertenencia y siempre para el bienestar de la comunidad. Ahora el Consejo de Ituango no solo cuenta con la infraestructura digna, también con concejales que se preocupan por estar a la vanguardia de las comunicaciones.